Bueno, saludos amigos de UALO Radio, gracias por estar aquí en sintonía conmigo, don Papo Alejandro. ¿Quién no conoce a don Papo Alejandro? El alcalde de Juncos que hoy está aquí precisamente. Saludos a ti, a toda la buena gente de UALO y a todos los que nos están escuchando hoy. Y nos viendo porque esto es un nuevo proyecto de UALO en donde ahora estamos precisamente haciendo estos tipos de videos para que la gente además de escucharnos pues también nos vea a través de las redes sociales. Eso es bueno, eso es bueno y yo quiero llegar aquí para saludarlos como te dije y también invitarlos a una cumbre que tenemos ahora en septiembre, el 16 de septiembre, donde vamos a estar en Juncos trabajando con todas las personas que lleguen allí para bregar con las cuestiones de la educación, el casco del pueblo, empleo, todo lo que podamos llevar allí. Yo invito a todos los patronos que lleguen allí a Juncos, en Juncos le vamos a dar lo que le hemos dado siempre, mucho cariño y hacer las cosas que hay que hacer. Fantástico. Precisamente aprovechando que lo tenga aquí, ¿qué está haciendo ustedes, qué están haciendo en el municipio de Juncos para seguir mejorando el aspecto económico que obviamente todos los cascos han sufrido? Y ustedes pues en Juncos, vean que tienen algunas iniciativas, ahora veo esta iniciativa que están haciendo con la cumbre. Mira, entre las cosas que tenemos, tenemos la ayudante de nuestra, la Hilda Hernández, que está aquí con nosotros, está trabajando el proyecto de los estorbos públicos. Hay que eliminar todos los estorbos públicos y sacarlos y ponerlos a producir, sea como comercio, sea como vivienda, pero tenemos que trabajar con el casco del pueblo. Y esa es una de las prioridades que nosotros tenemos para que la gente siempre se acostumbre a que Juncos tiene que estar lindo. Exactamente. Muy bien. Pues bueno, y ustedes saben, la convención de ALDL Sureste y el municipio de Juncos, la cumbre económica, que está precisamente junto con ALDL Sureste. ¿Y es cuándo, alcalde? El 16 de septiembre. Quiero agradecer al consocio, a su director ejecutivo, a Luis González, que está trabajando duro junto con Hilda Hernández y el Grupo de Trabajo de los Sotos. Fantástico. Yo creo que se puede, la región este necesita ese apoyo. Nosotros como ciudadanos también tenemos que apoyar a nuestro comercio local, porque ese es el que está ahí. Siempre son nuestros vecinos. Ese dinero se queda aquí, no se va para otros estados, se queda aquí. Eso es bien importante apoyarlo. Así que, alcalde, los felicito. Y ahora con la nueva oficina que produjo de Jaime Pérez y yo, vamos a dar muchos servicios que nos están dando. Fantástico. Bueno, ustedes manténganse conectados a AgualosRadio.com.